Tingo María, Puerto Inca, el río Marañón, la Perricholi, el Cóndor Pase. ¿Le suena algo esto? Pues todas son historias y lugares que llevan la factura de Huánuco, una región muy variada en Perú, con algo de selva, pero más de sierra. Vamos, que la ciudad de los Caballeros de León nos espera. Este capítulo se centra en la capital y sus alrededores. La ciudad se fundó primero en la zona de Huánuco, Pampa, en 1539, muchos kilómetros más al este, y luego se mudó en 1542 a su actual ubicación, a 1.900 metros de altura. Vean dónde está, casi al centro del país, limitando con Cerro de Pasco, Ucayali, Ancash, Lima y San Martín. Pueden venir de Lima en avión, o si quieren aclimatarse mejor, en bus, vía La Oroya, 8 horas de viaje. Huánuco tiene iglesias coloniales, parques y plazas que son verdaderos monumentos al buen gusto. Pero también es una urbe dinámica, negocios nuevos, muchos taxis y restaurantes, creo que en cada esquina. Los servicios son modernos, hoteles de primera y más. El río Guayaga cruza la ciudad, dándole un respiro con sus frescas alamedas. Además de sus relajantes lagunas, ¿qué les parece? Lo que toda ciudad que se quiere, debería tener. Este es un sitio célebre, el Puente Calicanto, que data de fines de la colonia. Piedra, cal y claras de huevo que han resistido siglos. Este sitio, además de bonito y de tener mucha historia, es el lugar de donde todos los años los huánuqueños tiran una persona al agua. ¿Qué pasa? Es época de carnaval y luego de varias semanas de fiesta, aquí traen al muñeco de Calixto. ¿Quién era Calixto? El personaje que simboliza toda la garabía y la juerga de esos días de fiesta. El último día de carnaval, traen al muñeco y con mucha pena porque se acaba la fiesta, lo tiran a las aguas del río Guayaga. Sigamos andando por las calles. ¿Me suena esta canción? Este es el Instituto Nacional de Música Daniel Alomía Robles. ¿Saben quién fue? Pues el compositor del Cóndor Pasa, un huánuqueño ilustre. Hoy la que fue su casa, es el lugar donde decenas de jóvenes afinan su talento para convertirse en profesionales de la música. A ver, les cuento un detalle para sentirnos orgullosos, incluso a nivel interestelar. En el año 1977, los norteamericanos lanzaron al espacio una sonda llamada Voyager que contenía elementos representativos de la vida en nuestro planeta. Y entre otras cosas, estaba también ahí lo que ellos llamaron el himno de la Tierra. ¿Y saben cuál era este himno? Nada más y nada menos que el Cóndor Pasa. El Cóndor pasó, salió un día de Huánuco y voló para todo el mundo. Hora de almorzar. Y qué suerte, porque esta tierra tiene a su cocina como uno de sus mayores motivos de orgullo. Abrimos el apetito con un caña sour. Después, lo que venga. Y lo que vino fue pachamanca, picante de cuy, chicharrón, choclito con queso, cecina y locro de gallina. El boom de nuestra gastronomía también marca la hora en Huánuco. Recuerda, en el colegio, el templo de las manos cruzadas. Esas manos están aquí y este sitio se llama Kotosh, a solo 10 minutos del centro. El lugar empezó a ser estudiado hace más de 60 años. Y se ha convertido en el más célebre sitio arqueológico de la zona. Especialmente por los extraños fenómenos que ocurren. Cuando me paro acá, mi voz se escucha como la de Darth Vader. ¿Te acuerdas de la Guerra de las Galaxias? En serio, no es broma. Sales de aquí y se escucha normal. Ya no siento esa amplificación rara. Aquí otra vez, reportaje al Perú, en Kotosh. Y aquí suena normal, reportaje al Perú, en Kotosh. Aquí aún hay mucho que investigar. Lo que se descubrió es un templo de casi 4.000 años, donde hay dos pares de manos cruzadas en un recinto destinado a ceremonias para sus dioses y el fuego. Son manos misteriosas que aún ocultan secretos. Y es que Kotosh es muy especial. Mucha gente también viene acá, hasta en las noches, cuando la luna está en pleno, o luna nueva, llena. Y esos vienen acá a este lugar también a hacer como un ritual, por ejemplo. Vienen acá y dicen que ellos se comunican con el más allá, con sus ancestros. Dicen, con otras personas que de repente han vivido acá. La carretera nos lleva ahora hacia la zona de los Chupachos, al este. Dejamos atrás el río Guayaga. Y subimos los cerros por donde llegaron los primeros españoles. Desde arriba siempre el mundo se ve mejor. ¡Gracias!